A ver qué tiene para decir. Hay mucha gente que dice que está todo mal con el presidente Milley. Hay gente que está diciendo que Villarroel no es parte del gobierno. Se los digo con la mejor. Dejen de mentir. Dejen de operar. Porque esas operetas tienen mecha corta. Al ser mentira, no pasa nada. Ustedes se acuerdan que decía, no, Milley se lleva mal con Villarroel. Es mentira. Es mentira. Son solamente operaciones que hacen estas personas, estos periodistas. Porque les gusta jugar así. La palabra de la vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, doctora Victoria Villarroel. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a los familiares de las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y que pese a su dolor han aguantado durante décadas que el Estado argentino las haya ignorado. Decidí asumir el compromiso por la memoria completa cuando tenía 28 años. Y aunque muchas cosas cambiaron desde entonces, esta lucha ha sido la más importante de mi vida. No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana. Y hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar es un logro inmenso que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos compartiendo en este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Por eso, permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo. Porque hasta de eso les quitaron el derecho a ser recordados y amados por el resto del pueblo argentino. Hace más de cuatro décadas grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y gente muy humilde, a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y tratar de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es, fue y será. Obreros fueron asesinados en las fábricas como Villanueva, sindicalistas como Rucci, Magaldi, Alonso, que fueron asesinados por no ser de izquierda y no traicionar a su líder político. Radicales como Morroig, que fueron asesinados mientras almorzaban en un bodegón en plena democracia. Niños como Juan Eduardo Barrios, de tres años, que murió de un tiro en el estómago por montoneros. El capitán Viola, de 31 años, asesinado con su hija de tres por los terroristas del ERP. Paula y Margarita, voladas por la bomba que los montoneros pusieron en su edificio mientras dormían. Católicos como Saqueri, judíos como Alpern, argentinos y extranjeros, todos ellos olvidados en nombre de la memoria más delincuente que hayamos padecido. 17.380 personas fueron salvajemente agredidas. Pero aún fueron más cruelmente olvidadas para que sus asesinos, sus victimarios, vivieran tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel pese a la sangre inocente que derramaron. Pero mi lucha por la verdad, la justicia y la reparación no se inspira en nada más que el profundo amor a la Argentina, que fue el combustible que mantuvo viva la llama de mis esfuerzos por un país mejor, más justo y más inclusivo. Porque de qué derechos humanos pueden hablar aquellos que los violaron y que toleraron que las atrocidades quedaran escondidas sólo para que los terroristas se convirtieran en los adalides morales de nuestra historia. Por eso hoy, tener a nuestras víctimas, a nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los 70, en la AMIA o en la actualidad, es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno. Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea. ¡Aplausos! Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. solo con los asesinos en las cárceles podremos en la unidad y el deber cumplido poner a nuestra amada Argentina de pie, muchas gracias bueno muchachos acabamos de escuchar a la vicepresidente Victoria Villarroel los montoneros lo único que hicieron en estos años fue robarle al Estado y se tiene que hacer justicia y los montoneros que le sacaron vida a gente inocente que mataron a gente de bien tienen que estar muertos y en cana en cana y vivir lo último que les queda de vida vivir ahí en cana porque mataron a un montón de personas y los militares que utilizaron el monopolio de la fuerza para desaparecer personas para matar también en la cárcel para toda la vida pero hay que contar bien la historia de Argentina a ver Argentina tenía guerrilleros que estaban poniendo bombas y estaban matando a ciudadanos de bien niños que iban a caminar caminando a su escuela y explotaba una bomba o había tiros y se comían alguno que otro un ciudadano de bien honesto lamentablemente terminaba quedando sin vida por culpa de estos guerrilleros de poca monta entonces ahí el estado sacó a los militares hubo un abuso de los militares eso está más que claro eso se sabe y también se critica y está recontra mal pero contemos las dos varas había gente guerrillera que ponía bombas que quería hacer una revolución que se querían hacer los Fidel Castro se querían hacer los Che y mataban gente inocente y el estado tuvo que salir a defender y cuando volvió a hacer el monopolio del estado a las personas que no están capacitadas termina sucediendo eso termina habiendo un abuso de autoridad por eso a mí me gusta el anarcocapitalismo y no me gusta ningún tipo de estado pero está bueno contar las dos versiones como son y ahora nos vamos en vivo y en directo nos vamos en vivo y en directo a escuchar a María Corina Machado quiero que todos vayan a bancar el nuevo directo que vamos a abrir porque María Corina Machado va a estar hablando y va a estar explotando contra Maduro tras el secuestro que sufrió su abogado el abogado de María Corina Machado y de 20 Venezuela está siendo secuestrado a horas escuchen bien a horas de la nueva movilización histórica Maduro yo les dije tiene miedo Maduro tiene miedo está cagado y como está cagado está utilizando todo lo que tiene a su favor y está secuestrando gente muchachos vamos todos en vivo y en directo al nuevo vivo de María Corina Machado que va a estar hablando va a estar hablando en vivo y en directo nada que ver con esto pero por favor necesito saber qué van a hacer con lo que tenemos Procrear por favor nadie nos da bola Procrear en la línea de crédito y bueno hasta que se termine hermano hasta que se termine supongo que lo que está firmado ahí se va se va a representar digo se va a respetar pero después bueno porque hay que estar financiando el Procrear y toda esa estupidez los bancos tienen que dar los créditos no el Estado pero bueno muchachos vamos nos vamos ahora en vivo y en directo habla María Corina Machado habla María Corina Machado entren todos 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 al nuevo directo entren todos al nuevo directo y les estoy pasando el link vayan entrando y los veo los veo ahí agarradores de la pala vayan entrando vayan entrando y y los espero los espero en el nuevo directo igualmente voy a cortar y cuando termine los va a hostear al nuevo directo así que los espero nos vemos toros corto agarradores de la pala está María Corina Machado en vivo y en directo a continuación vamos a estar escuchando a la leona a la única que está poniendo los huevos sobre la mesa